Este deseo no lo puedo negar De mirar tus labios no puedo parar Rebusando nuestro cuerpo Sudando como en el desierto, yeah Sabemos que la gente está de más Pero si lo pides eso puede cambiar En solo un momento Si tú quieres puedo estar adentro Mami, es que tú me encantas A ti yo te rezo, mi santa Ninguna de habla como baila Ninguna de la disco te alcanza Que tú me encantas A ti yo te rezo, mi santa Ninguna de habla como baila Ninguna de la disco te alcanza Touch of my body feel like ecstasy No other person, only you I see My daily dose of the vitamin C, see Now only you I need Love of the bed every time that it comes down I feel the love, why I don't need no closure You're feeling down, baby, come let me hold, yeah Would you come let me hold, yeah I feel the love, why I don't need no closure You're feeling down, baby, come let me hold, yeah Would you come let me hold, yeah Ninguna de habla como baila Ninguna de la disco te alcanza No, 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 eh Mami, todas las penas quiero curarte Un show de tequila con un baile Un beso en lo oscuro quiero robarte No tengo que ver, solo sentir tu parte No te preocupes por lo que yo gasto 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 Gracias.